Por fin ha llegado el episodio 79 de Shingeki no Kyojin titulado Memorias del Futuro, una entrega especial en varios aspectos técnicos y narrativos. El episodio cuenta con una tremenda interpretación de Hiroshi Tsuchida que le da vida a Grisha Jaeger, que llega a un rango actoral y dramático bastante intenso. Este episodio parece tener un cierto nivel interpretativo y metafórico. El episodio comienza con Eren siendo un bebé, con un enfoque clave hacia su ojo. Viéndolo detenidamente estamos en el comienzo de su vida, pero es como si estuviera despertando de la muerte después de verla pasar en un instante. El título de este episodio forma parte de un juego de palabras que Isayama ha dejado para descifrar la obra en sí misma. Memorias del Futuro es la habilidad secreta y única que Grisha reveló pertenecía al Titán de Ataque, cuya traducción viene a ser Shingeki no Kyojin, en inglés The Attack Titan, la cual le permite conocer acontecimientos futuros a través de observar en las memorias de su heredero. En el episodio que lleva por nombre Shingeki no Kyojin, Eren explicaba lo que ocurría cuando un portador de los nueve poderes moría sin pasarle el poder a alguien. El poder de los titanes reencarnaba en un niño que naciera en los momentos posteriores a la muerte del usuario. En este caso tenemos a Eren volviendo a nacer. Mostrándonos otro lado de la muerte muy diferente al que experimentó Shingeki, ya que fue salvado de ahí por la fundadora siendo reconstruido al inicio de esta temporada. Grisha estaría viendo las memorias de su heredero y al mismo tiempo, a través de Shingeki y el titán fundador que utilizó en Eren estarían mirándolo de vuelta. Por cierto, el trabajador de Wit Studio que dibujó estas velas en 2013, donde seis años después, Isayama colocaría a Shingeki y Eren es el que verdaderamente ha visto el futuro. Eren está unido a Grisha a través del titán de ataque, creando esta visión del futuro, pero a su vez, Eren es el titán fundador y martillo de guerra en una sola misma médula. Ahora mismo es más cercano a lo que fue la fundadora Ymir en vida, ya que los nueve poderes son en realidad nueve fragmentos del mismo rompecabezas que era ella y su poder primigenio. ¿Y qué veremos en el próximo episodio? Te menciono esto porque el juego de palabras de los títulos, enlaza este capítulo en el que se reconstruye el primer episodio, a ti dos mil años después. Si de por sí, el cambio de Wit Studio a Mapa fue algo comentado esta temporada, tenemos planos que vuelven a ser animados al nuevo estilo, teniendo a Shingeki y Eren creando una atmósfera bastante mística acerca de la distorsión del tiempo y el espacio. Shingeki estaba convencido de que Grisha había lavado el cerebro de Eren o lo había convencido de unirse a la legión de reconocimiento y llevar a cabo el retumbar de la tierra, así como lo hizo convertirse en un candidato a guerrero cuando niño sin importarle absolutamente nada. De hecho, cuando Shingeki era niño le reclamaba a Grisha que no fuese tan obvio al momento de ir a sus reuniones porque la seguridad pública de Marley estaba cercana a descubrirlos. El día que cayó el muro maría y también primer episodio, Mikasa delata a Eren de querer unirse al cuerpo de exploración después de que los vieran llegar y meterse en problemas por defenderles. Carla reniega de que forme parte y que muera antes de tiempo. Shingeki, quien se encuentra mirando en retrospectiva esto, ayudó a reducir de 299 a solo 9 soldados de la legión. El pequeño Eren argumentaba que alguien debe seguir con los sacrificios de aquellos que estuvieron antes. Desde este momento, Shingeki entendería que a Eren no le lavaron el cerebro. Él quería enlistarse voluntariamente como soldado del cuerpo de exploración, mientras que Shingeki al conocer a Kisaber le había confesado no querer formar parte de los guerreros de Marley ni de la guerra, así como el propio Kisaber había mencionado que él únicamente estaba interesado en conocer el origen de los titanes y tampoco participar en los conflictos. Xavier decía una frase muy interesante que la guerra y los conflictos eran nada comparados con los misterios divinos de los titanes. Grisha tenía un sótano que despertaba la curiosidad de Eren, bajo la promesa de enseñarle lo que había al regresar de una visita médica que en realidad era para buscar al titán fundador porque Grisha aparentemente estaba consciente en todo momento de la presencia de Shing y Eren, de su heredero al poder del titán de ataque. La llegada a la sótano tendría que ocurrir hasta bastantes años en el futuro y con Eren portando ahora el titán fundador y de ataque acompañado de Mikasa, Hanji como comandante y Levi. Algo que enlaza ambos episodios es cuando Hanji descubre la fotografía de Dana Fritz, Shing de pequeño y Grisha en el gueto libario. Ella lee lo que dice atrás de que la humanidad no ha perecido. Mientras tanto Eren y Shing se encuentran viendo el momento en el que escribía esto justo por detrás de la fotografía. Un momento que cambiaría todo es cuando Grisha es consciente de que estaba siendo observado por Shing. Al principio se muestra incrédulo debido a la diferencia de edad. Ese es un hombre anciano y él había dejado atrás a un niño. Un momento interesante es el cameo de Kenny Ackerman, quien parecía ya darse cuenta de la presencia del Dr. Jaeger. Para entonces ya había entrenado lo suficiente a Levi para despertar su poder Ackerman, aquello que haría que derrote a Shing. El tiempo avanza hasta que Eren tiene 9 años y está cercano a conocer a Mikasa. Algo que hay que recordar es que las palabras que le decía Eren Kruger a Grisha antes de heredarle su poder es que tenía que salvar a Armin y Mikasa y que de esa manera cumpliría su misión dentro de los muros. Grisha parecía también ser consciente de esa información del futuro de la existencia de Armin y Mikasa. Shing le preguntaba a Eren el porqué de no llevar a cabo la eutanasia de Eldia. Llegamos al momento en el que Eren y Mikasa se conocen cuando este asesina a los tres secuestradores. Grisha vio en su infancia como Faye Jaeger era devorada por los perros, por la injusticia de un oficial marleyano. Eren trata de hacerle ver a Shing que él no tiene ningún resentimiento hacia Grisha y que en realidad es él el que se encuentra equivocado, que quiere hacer la eutanasia de Eldia por un simple deseo o capricho de llevarle la contra a su padre y que eso es patético porque ya se encuentra muerto. Según el ideal de Shing, al Eren ser la llave por la cual obtuvo el poder de los titanes que dice poder utilizar en cualquier momento, busca salvar a Eren antes de salvar al mundo. Por lo tanto que su manera de reconciliarse con su padre sería a través de Eren. Regresamos al día que cayó el Muro María, año 845 pero ahora debajo de la iglesia de los reis. Eren ya había tenido esta memoria en dos ocasiones previas. La primera, cuando está en la cueva de los reis y Roth e Historia le toca en la espalda desbloqueando unas primeras memorias en las que averiguaba cómo su padre se devoró a Frieda, asesinó y aplastó a los niños reis, destruyó la iglesia y en la segunda ocasión fue cuando tomó la mano de Historia solamente y al besarla se desbloqueó otra memoria en la que se veía el ojo de Frieda. Este ojo morado de Frieda es importante porque cuando Grisha le está explicando que es un eldiano que viene de afuera de los muros y que también es parte del pueblo de Ymir, el ojo de Frieda cambia de azul a morado, manifestando el voto de renuncia y a Carl Fritz. La conciencia de Carl Fritz es aquella que se manifiesta en todos sus herederos. Ella le explica que el hombre está lejos de dominar un poder que supera su propio entendimiento y que es nocivo para sí mismo, que los eldianos deben cargar con el peso de todas las vidas que han arrebatado. Para Grisha este juicio es erróneo, porque los eldianos de los muros no conocen su propia historia, se les fue arrebatada con el titán fundador. El voto de renuncia es simplemente una rendición que no puede ser aceptada. Grisha trata de explicar su situación de que tiene a su esposa y a sus dos hijos en el muro María donde está ocurriendo el ataque. Ante la negativa de Frieda es que la furia de Eren se desata. Grisha revela que el secreto del titán de ataque, del Shingeki no Kyojin, es ver las memorias de sus herederos y que ha sido consciente de lo que ocurrirá en el futuro, sabiendo que, aunque le robe el poder, no podrá utilizarlo por el voto de renuncia. La capacidad de conocer el futuro del titán de ataque sorprende a Frieda. Y ante la negativa de enfrentarse a la amenaza del ataque a los muros, este recuerda lo que le había dicho Kruger de que un rey que no protege a su pueblo no puede ser verdaderamente un rey. Ese papel del fundador ahora quedaría en manos del titán de ataque. En un momento Grisha parecía transformarse por su propia voluntad, pero al ver a los niños reyes decide declinar de su voluntad, mencionando que es un doctor que salva vidas pero que no mata a los niños. Zeke se queda asombrado pensando que su padre lo había hecho sin titubear. Y es que Eren se lo había revelado en Marley, como había sentido en sus dedos y en sus manos la sangre de los niños reyes. Los reyes le piden a Frieda que termine con la amenaza que se transforme y se devore a Grisha, así como Roth le había pedido a su otra hija más pequeña a Historia que se devore a Eren. Eren se acerca a su padre para decirle que se levante y le recuerda el mismo voto que el búho Eren Kruger le había hecho hacer. Le recuerda a sus compañeros restauradores de Eldia transformados en titanes puros, como Zeke acababa de transformar a mucha gente conocida y valiosa para Eren en Shigansina. Le recuerda a Dana y le recuerda el sacrificio del pueblo Kruger. Le recuerda que esa es la historia que ellos comenzaron. Finalmente, la memoria del futuro de Eren comienza a tomar forma. La paradoja de predestinación en la que Eren, siendo el fundador en el futuro, es el motor de que su padre lo consigue en el pasado, se cierra por completo. El objeto deja de tener un origen real. El titán de ataque de Grisha, libre de las cadenas del tiempo, la realidad y el espacio, comienza a lamentarse y ver el futuro. Comienza a ver lo que espera, o quizás comienza a ver el opening, en el cual la tierra es aplastada por los colosales, mencionando que ese es un destino horrible. Este le reclama a Eren si ese es el único camino real, matar a la familia Rage para salvar a Eldia, para llevar a cabo el juramento del titán de ataque de siempre avancear hacia adelante. Interrumpiéndolo se encuentra Zeke, ahora sí lo reconoce como su hijo. Al reconocerlo se acerca y disculpándose le dice que le ama, que le hubiese gustado jugar más tiempo con él y pasar más tiempo con él. Es que tocándose el titán bestial con sangre real y el titán de ataque y fundador con sangre real, otra vez, así como Zeke atrapando la cabeza de Eren y regresándolo a la vida, padre e hijo se reencuentran y se reconcilian, pero también esto rompe el dominio de Zeke y de la coordenada del titán fundador. Este episodio se cierra con Eren observando a su hermano, después de haberle arrebatado el poder del fundador que intentó utilizar en él, en la fantasía paternal que tenía. El adelanto del siguiente episodio de Ti 2000 años antes nos enseña varios elementos que quedaron fuera de este capítulo, como lo sería Grisha enfrentándose otra vez a Frieda Reis, que se puede ver en este avance y que en realidad era una viñeta enorme que debía estar en este episodio, lo cual se me hizo extraño, que no se enseñara al titán de Grisha porque se había mostrado el boceto del personaje y todo, pero se quedó fuera. Y con esto llegamos al final de este análisis sin spoilers. La verdad es que este episodio me gustó, pero me sorprendió que fuese tan tranquilo. Se siente como que está respirando, porque la verdad, en el anterior, cuando iban a disparar la Eren y todo eso, sentí que ya quería que se termine, que era demasiado para un solo capítulo y ahora sentí que fue casi nada para un capítulo. Se sintió como que respiró la muerte de Eren o se le dio este aire, como explicarlo, como más metafórico. Se le metió pausa la temporada. La verdad es que me gustó porque nuevamente no fue un análisis tan cargado. Con spoilers sí tiene otro que otro detalle que mencionar, pero no es nada del otro mundo. No como el anterior, que literalmente eran muchísimas cosas. Los caminos, la muerte de Eren y demás. Este es un capítulo más de transición y se siente, y según yo, es una parte 1 para enlazar al titán de ataque. Ya el titán fundador de Emil Fritz, con los títulos que ya te mencioné muchísimas veces por muchísimos años. Ya seguro ya sabes de esto de los 2000 años, el inicio y el final. Y pues bueno, la verdad es que me parece una obra que está quedando bien. O sea, Mapa le está metiendo muchísimos detalles interesantes, pero también otros, como el enfrentamiento de Frida y Grisha que lo saltaron para el siguiente. Sí me dejan un poco como extraño, pero la verdad está quedando muy bien esta temporada. Me está gustando mucho los detalles artísticos que están teniendo. Sin embargo, sí se siente como la diferencia con Wit Studio, sobre todo con este primer episodio comparándolo con el de Wit. Está claro que habían muchísimas diferencias de verdad. Quizás sea el presupuesto, quizás sea el tiempo, quizás sea el equipo, que no es 100% el mismo de Wit Studio. Pero la verdad, sí, no había nada como Wit Studio. Y bueno, la verdad es que Studio Mapa lo está haciendo demasiado bien. O sea, tampoco hay que quitarle mérito. Pero sí, son episodios que tienen como ese aire distintivo. Aparentemente ya en el siguiente tendríamos los titanes en 2D. Que suelen verse un poco más bacán, más chéveres. Así que pues nos estamos viendo y suscríbete para estar al pendiente de más. Muchas gracias.